Bienvenidos al sistema solar, bienvenidos a la tierra, bienvenidos al patio división. No, eso no, manito, yo ganando 50 mil pesos soy el hombre más feliz, porque disfruto de mi dinero, de mi poco que gano, yo voy a playa, voy a río, disfruto con mi familia, salgo con mi familia a pasear, aquí no, aquí es un maldito esclavo, aquí es un esclavo del trabajo, porque aquí usted gana dinero, claro, pero así como usted gana, así usted tiene que pagarlo en los biles, como son las rentas de la casa, el agua, el gas, la luz, la gasolina, seguro del carro, comida, aquí le cobran hasta el aire a usted, mi hermano, usted cree que esto es de gente, aquí esto es de esclavo, aquí esto es de Estados Unidos, esto es para gente de esclavo, es para el que quiere esclavizarse, a Estados Unidos solamente le gusta a la gente, que nunca ha tenido una en Santo Domingo, yo me río, porque es la realidad que yo digo, es la pura realidad, solamente le gusta al que nunca ha tenido nada, yo ganando 50 mil pesos allá, una casita y un carrito, soy feliz y punto.